Hola amigos de YouTube. En el video de hoy vamos a ver qué es lo que se puede hacer con una batería y un inversor. Qué cosas podemos alimentar. Es muy importante esto para colaborar con el medio ambiente, ya que toda la energía que utilizamos, que desperdiciamos con el sol al no usarla, la podemos llevar hacia nuestros electrodomésticos, a nuestras herramientas de trabajo, a lo que sea. Para ello tenemos aquí un inversor, como dice, 1000W, es decir, si uno le conecta un poquito más, el inversor solo corta. Hay que manejarse dentro de esos rangos. La conexión a un inversor es muy fácil. El cable negativo, el negro, al negativo de la batería y el cable rojo o positivo al positivo de la batería. Y aquí ya tenemos la salida como si fuera la energía eléctrica que tenemos en nuestro hogar. Un conversor en sí es un aparato que transforma la energía continua de una batería o de una celda solar que viene a una batería en energía de 220 voltios a 50 o 60 Hz, según para lo que uno lo compre, porque en otros lugares tienen 220 o 110 voltios y tienen 60 Hz. ¿Qué son los Hz? Es la ondulación, las veces que cambia de positivo a negativo la corriente alterna en un segundo. O sea que imagínense que está en un segundo 50 veces cambia de ciclo. Es importante que conozcan que hay dos clases de inversores, como este de onda sinuidal completa, es decir, la salida que nos entrega aquí la tensión es exactamente la misma que tenemos en nuestro hogar. Porque también hay inversores que son de onda modificada. En vez de tener una onda sinuidal, bien perfecta, tiene la misma forma pero va cortadita. Eso a veces mete ruidos en algún artefacto o en algún electrónico que puede a veces no ser conveniente. Pero en sí el uso es igual, tanto uno como otro. Lo primero que vamos a hacer es conectar un medidor de vatios y vamos a encender el inversor. Aquí nos va a estar indicando el voltaje que nos está entregando y aquí van a ver el consumo en vatios. Ustedes me dirán, ¿qué es lo que podemos conectarle a este inversor de 1000 vatios y a una batería? Muchísimas cosas. Lo vamos a ir viendo ahora. Aquí hemos conectado como si fuera la luz de un tomacorriente común. Vamos a encender una lámpara y ustedes van a poder ver aquí los vatios. Esta es una lámpara de 7 vatios, 8 me parece, no recuerdo bien. Y ahí tiene que estar marcando. Vamos a encender otra, vamos a encender otra. Estas lámparas son de LED como podrán ver y ahí se están viendo el consumo. Y aquí también vamos a poner una incandescente, que son de las que se usaban antes, que tienen un alto consumo. Pueden ver ahí que hay 145 vatios. Recuerden que este es hasta 1000 vatios. Estamos consumiendo un 10% con todas estas luces. Vamos a agregarle aquí un fluorescente más. Aquí también tenemos esas lámparas de agarre. Como podrán ver aquí, al aumentar el consumo eléctrico ahora, van a escuchar un ruidito. Y esto es porque se pone en marcha el cooler que refrigera los Moffet de salida. Estamos con 282 vatios. Estamos un poquito más de un cuarto de la potencia. No me alcanzan las luces para seguir poniendo. Pero creo que ya tienen una idea de lo que se puede llegar a utilizar. O sea que tenemos 4, 6, 7, 8 luces aquí, más estas. En una casa estaría cubierto perfectamente y sale todo de acá. Y lo más importante, aquí lo ven salir de una batería. Pero previamente esta batería fue cargada con la luz del sol. ¿Cuánto nos duraría, por ejemplo, esta batería con todas estas luces encendidas? Aquí estamos viendo que hay un consumo de un amperio y medio, pero ya son 220 voltios. Entonces el amperaje es bajo. Pero cuando tenemos que lograr todos estos vatios desde la batería, acá el amperaje es más alto. Vamos a medir. Estamos sacando 28 amperios de la batería para esta iluminación. Mientras que de la parte del inversor solamente consumimos 1,5 amperios. Pero con el voltaje más alto. Todo está relacionado. ¿Cuánto es 28 amperios en una batería? Ustedes imaginen que las luces bajas de un auto consumen 5 amperios cada uno. O sea que tenemos 10. Usando las luces altas también vamos a tener 20 amperios. Más con las de estacionamiento sería más o menos el consumo que tendrían las luces altas y bajas de un auto. Si en un auto dejan las luces así, a lo mejor les dura 4 horas la batería o 3 horas. Normalmente en un auto son de 45 o 55 amperios. Este es 110, o sea que tenemos más del doble y son especiales para este tipo. De aquí nosotros podríamos estar muchas horas con esta iluminación sin ningún problema. Por eso hay que aclarar de que durante el día con una celda solar se va cargando y durante la noche tenemos la energía de la batería y al otro día la volvemos a reciclar. Bueno, ahora hemos visto que nos sirve para la iluminación, pero no solo para eso, lo podemos usar para lo que querramos. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte que a la mayoría les va a gustar un poco más, que es las cosas de un taller o de lo que utilizamos para nuestras manualidades en nuestro hogar. Vamos a ir probando y vamos en algún momento, lo vamos a llevar al límite a ver qué es lo que podemos hacer con esta maravilla. Bueno, encendamos ahora nuestro equipo, vemos que todo está normal y vamos a comenzar poniendo esta pistolita en coladora que nos dice que es 10 vatios a lo que dice acá. Vamos a ver qué nos dice el instrumento. Tenemos 19 vatios, pero a medida que caliente va a bajar y se va a establecer en 9 vatios. Nosotros le vamos a ir conectando cosas. De todos modos, en un taller nunca se usa todo a la vez porque solo tenemos dos manos, al menos que haya varias personas trabajando. Vamos a probar ponerle el cautín que es de 40 vatios y ya estamos en 48. 40 del cautín y 8 de esto que es lo que decía que iban a ir tomando. Vamos a agregarle ahora el mini torno que es tan útil. Observen que no hay ninguna diferencia con la energía normal que tenemos en nuestra red. Está todo en marcha en estos momentos. También si queremos hacer andar nuestra amoladora de banco. Vamos a suponer que somos muy laboriosos y tenemos todo en marcha y vamos a agregar también el taladro. 350 vatios. Ahora vamos a poner algo que consume ya bastante más, que es la amoladora. Y vamos a poner en marcha todo el resto como estaba. Como habrán podido ver, más o menos con todo esto consumimos 670 vatios. Nos queda todavía casi un cuarto, pero ya más herramientas, manos, tenemos dos. No creo que haga falta. Tengan en cuenta que todo lo que vimos hasta ahora y lo que van a ver dentro de un ratito, está todo hecho gracias a la energía solar, que es muy, muy importante tener en cuenta porque eso es un regalo que tenemos y la mayoría no lo sabe aprovechar. Esto es muy importante para cuando viajamos, que vamos de vacaciones, llevar un inversor de este tipo en nuestro vehículo y podemos hacer andar cualquier artefacto como ya van a ver dentro de un rato o como los que han visto hasta ahora. Bueno, ustedes querían ver en el hogar. Vamos a ver cuántas cosas podemos hacer andar y lo vamos a llevar al límite también hasta que este diga basta. Yo prácticamente no la uso, se darán cuenta por qué, pero es la planchita de pelo. No sé ni cómo se prende yo. Ahí está encendido. Y vamos a ver el consumo que nos dice que es 230 vatios. Consumen bastante, pues no parecía. Ustedes van a ver que aquí está bajando, pero eso es porque ya la plancha calienta y toda resistencia consume menos. Y aparte, esto va regulando una vez, por momentos puede que no gaste casi nada porque ya está caliente y le va dando toquecitos. Esto es porque la planchita es automática. Habrán notado que aquí el ventilador no funciona porque el consumo es poco y ya rato arranca solo. Y mientras cargamos el celular, vamos agregándole, aquí tenemos un caloventor, pero lo vamos a usar solo como ventilador. Vamos a conectar este ventilador de pie y vamos también a conectar la computadora. Como ven, todo está en marcha y estamos consumiendo solo entre 200 o 250 alternativamente así. Imaginen ustedes todo, todo lo que podemos llegar a hacer andar en el hogar. Obvio que todas estas cosas tampoco a veces juntos no se utilizan, pero sí la computadora, un ventilador, cargar un teléfono, todo puede ir junto. Ya que hacemos todo esto, me voy a preparar un licuado con energía solar. Imaginen ustedes estar en un camping disfrutando de un río de aguas cristalinas y se preparan un rico licuadito. ¡Salud! ¡Ah! Extraordinario. Sin palabras. Ahora ustedes han visto lo que puede hacer el inversor de 1000 vatios y también, nobleza obliga, tengo que mostrarles lo que no puede hacer. Tenemos el caloventor aquí, que está solamente echando aire con su ventilador y lo vamos a poner a calentar. Este caloventor es de 2000 vatios, es obvio que no va a andar y si le damos va a ocurrir lo siguiente. Observen ahí, se va a cortar. Y nos quedamos sin energía porque el inversor cortó por seguridad porque no estamos pasando. Vamos a reiniciar, apagamos, volvemos a descender y volvemos a tener todo de nuevo en funcionamiento, menos este que es el que nos hace pasar de vatios el equipo. Entonces no nos funciona. Vamos a probar la plancha, que esta plancha nos dice que es 1000 vatios, o sea que está en el límite y vamos a ver qué es lo que ocurre. Como ven, o como escuchan mejor dicho, nos está indicando que nos estamos acercando al límite. Vamos a ver de que la plancha está caliente. Como pueden ver. Ahí lo quiero ver al cámara. Y si ustedes pensaban que el angelito no iba a involucrar un lavarropa en este video, se equivocaron totalmente. Así que vamos ahora con nuestra batería e inversor, vamos a poner en marcha el lavarropas y le vamos a dar marcha directamente desde nuestra batería y nuestro inversor. Y como ven, perfectamente está funcionando. Y ahora suponiendo que mientras el lavarropa está lavando una tanda, tenemos otra aquí para secar. Y ahí lo tenemos en marcha. Recuerden jamás hacer andar un secarropa sin su tapa. Yo aquí, para que ustedes lo puedan ver, se la quité, pero esto no debe hacerse, por seguridad. Bueno, como podrán ver, tranquilamente un secarropa y un lavarropas puede funcionar. Lo único deben tener en cuenta que el lavarropas no esté calentando el agua. En este caso, este no calienta, pero los lavarropas que sí calientan, el inversor no va a alcanzar porque es solamente para mil vatios. Y una resistencia de un lavarropas consume mil setecientos la resistencia sola. Acá tienen ya, para formarse una idea, realmente es una maravilla poder acceder a todo esto solamente con la luz del sol. Bueno, han visto todo lo que se puede hacer y mucho más, pero todo esto con una batería, un inversor y la luz del sol. Realmente, cuando uno ve todo esto, queda impactado porque todo lo conocemos, la energía solar, pero pocos han experimentado esto de verlo aquí, de prepararse el licuadito gracias a la luz del sol. Este equipo lo pueden conseguir en tiendas de energía. Los invito a que visiten las redes sociales de Tienda de Energía, porque ahí van a encontrar mucha información sobre energías sustentables y también van a ver videos inéditos míos que tenemos ahí en esa página. Bueno, creo que han visto un panorama bastante completo de lo que se puede hacer con respecto a luces, al taller o al hogar. Y los invito a suscribirse, compartir en las redes sociales el canal para ayudarnos a crecer un poquito más. Y será hasta que nos veamos.